Sí, buenas tardes. Creo que el trabajo ha sido bueno, ya no se viene trabajando desde hace una semana, se viene trabajando eso desde después del repechaje y creo que el equipo está enfocado en lo que quiere y en el objetivo que es España. Justin, ¿cómo lo estás viviendo? Porque tenías el sueño de venir acá, ya el sueño es una realidad, es un mundial, ¿cómo lo afrontaste en tema personal? Sí, lo vivo de la mejor manera. Como usted dice, es un sueño que lo estoy cumpliendo, pero ahora enfocado, enfocado y con mucha responsabilidad en lo que viene y dar mi granito de arena aquí en el Mundial. Dentro de lo que han hablado el interno, Justin, ¿cuáles serían las tres claves de este primer juego que para ustedes puede ser determinante para obtener un buen resultado? Creo que la concentración, aplicarse en lo que diga el profe, en la manera de que vayamos a jugar el partido, creo que el equipo sabe y quiere ganar, entonces creo que por ahí va la clave. Justin, de lo que han repasado durante el trabajo contra España, hay mucho tema de video y demás, ¿tiene claro Costa Rica a qué jugar frente a un equipo como España que tiene en promedio 70% de posesión de pelota, por ejemplo? Sí, así es. Ya tenemos casi el 95% del trabajo realizado y bueno, ya tocará el miércoles que salgamos a la cancha aplicar lo que el profe nos viene diciendo. ¿Qué es lo principal que les viene diciendo, que les está pidiendo de cara a este primer partido, Justin? Tenemos mucho orden, también, bueno, no le voy a decir qué hacemos, pero de ahí está, la estrategia ahí está y quedará en nosotros como jugadores aplicarla. Justin, se habla, pues ¿cuál es la impresión del segundo partido contra Japón, de impresión de Japón? Sí, creo que ahorita estamos más enfocados en España, creo que es el primer partido, es el más importante por ser el primero y ya después de España ya veremos lo que el profe implemente para el partido de Japón. Justin, se habla mucho de esa selección de España, de la juventud que tienen ellos, que no es la mejor selección de otros mundiales. ¿Ustedes lo hablan, lo han analizado, qué esperan de España? Sí, nosotros siempre nos preparamos para el mejor España, o sea, nosotros no vamos a decir, ah, no, le falta ese, le falta el otro, no, nosotros nos preparamos para recibir a una selección top, entonces creo que así es. Justin, ¿te han probado tal vez más como volante centro o más también como lateral, verdad? ¿Qué te pide el técnico propiamente, o sea? Creo que en los entrenamientos me han pedido por fuera y también por dentro, entonces ya quedaría a criterio del profe si me utilizará por dentro o por fuera. No, no habla mucho, pero durante los entrenamientos, en las posiciones, ahí donde me pone es por fuera o por dentro, entonces... ¿Estás en uno de los sectores de más competencia en la selección, en ese medio campo donde hay más figuras jóvenes y de experiencia, y donde la batalla es muy fuerte? Sí, así es, creo que al final, fuera por dentro o por fuera, es una constante competencia de los compañeros y es muy sana, entonces eso lo ayuda a uno también a mejorar el rendimiento. Justin, ¿se puede interpretar de sus palabras que es a partir del orden cómo se... de dónde se va a empezar a desarrollar el fútbol de la selección? Sí, así es, el profe nos pide mucho orden, está muy concentrado, pero España es un equipo que tiene mucha posición de balón, que combina mucho, entonces creo que va por ahí. Justin, ¿qué tanto han trabajado el tema del manejo de la ansiedad del debut? Porque es parte, digamos, de lo que vive también, sobre todo ustedes que enfrentan su primer mundial. Sí, que la manejamos súper bien con el tema de la ansiedad con Felipe, que es el psicólogo, y por ahí los demás experiencias que tienen ya los mundiales también se nos acercan a los más jóvenes y ahí por ahí vamos. Sí, pero ¿cuál es el soporte de equipos ticos? Creo que el orden, defensivamente somos muy buenos y ya después estamos ultimando detalles para lo del ataque y todo eso, pero creo que va por ahí. ¿Cuál ha sido lo más importante de estos días acá en Qatar? Justin, ¿cómo siente esa posición de grupo? Porque ustedes lo han resaltado mucho, que la unión es parte fundamental de lo que está haciendo este equipo. Sí, así es. El equipo se siente muy bien, muy cómodo. La verdad es que es un grupo muy sano y desde nosotros, los jugadores, hasta el que viene ahí con las maletas y todo, todos estamos muy unidos. Entonces creo que el equipo es eso y vamos por buen camino y todos quieren el mismo objetivo. Justin, ¿qué le ha parecido el tema de la inauguración, de cómo arrancan los partidos, del protocolo, digamos que se vive previo a los encuentros? ¿Cuánto les ilusiona ese tipo de cosas, vivirlas ustedes también dentro de la cancha? Mucho. Yo es la primera vez que veo todo esto y la verdad nunca lo había vivido y siempre lo veía por tele. Sí, entonces vivirlo ya en carne propia es diferente, es súper motivante, entonces me siento muy orgulloso. Gracias. El equipo, los muchachos, están, diría yo, mentalmente perfectamente bien. Igual de fuertes como vienen hace mucho tiempo y ahora inclusive mucho más seguros. ¿Por qué lo digo? Porque ahora no tienen miedo de las cámaras ni de la prensa, de poner en común los objetivos a los que vinimos, que es a trabajar para ser campeones, como estoy seguro que es el objetivo de las otras 32 selecciones, sino que no sé por qué a nosotros se nos hace tan raro y hacen una fiesta porque un jugador lo dice, pero si lo dice un argentino, un europeo, el que sea, es normal. Eso estamos queriendo con ellos, que esa mentalidad ganadora empiece a ser normal para recoger las semillas a corto, mediano y largo plazo. Felipe, se ha hecho incluso una especie como de debate de que si están un poco desubicados o no los jugadores. Hay otros que les gusta la valentía, ¿verdad? De ellos. Desde un punto de vista profesional en ese tema, ¿usted cómo lo toma ese discurso tan agresivo de ir por la Copa del Mundo? Mira, primero que todo, me hago absolutamente responsable de eso. Si van a criticar, que me critiquen a mí. Y te lo digo, de la neurociencia, es más desubicado la persona que ni siquiera tiene objetivos. Es mucho más desubicado la persona que no sabe para dónde va. Porque, por el contrario, la ciencia dice que cuando estás con objetivos claros en la vida, inclusive, escúchame lo que te voy a decir, tu cerebro produce sustancias químicas distintas al de la persona que no tiene ningún objetivo. O sea, que en ese sentido, también lo digo con mucho respeto, es un poco de desconocimiento. ¿Qué tan complicado o qué tan favorable también puede ser, por eso para que me lo explique, trabajar con un grupo donde hay tanta gente que por primera vez va a experimentar un Mundial? Bueno, es complicado, claro que sí, obviamente porque enfrentar un Mundial es la fiesta más grande del fútbol y eso obviamente es una conjunción de emociones de toda clase y de toda índole. Pero yo me siento muy afortunado y siempre lo digo porque con los muchachos y cuando digo muchachos me refiero a jóvenes y también con los grandes ha sido una amalgama, diría yo, me atrevería a decir que perfecta, donde precisamente los grandes, los que ya han vivido esta experiencia han arropado, por decirlo así, a los jóvenes y les han generado esa confianza que necesitan para a la hora de que llegue el pitazo final y que empiece la Copa del Mundo para nosotros. Felipe, hasta los grandes equipos el debut marca, sobre todo en campeonatos cortos como son los Mundiales, marca un hito para empezar bien. ¿Qué tanto han trabajado de esta parte adicional a todo lo que has hablado del tema del debut, de romper ese primer partido de sentir la sensación de debutar o de estar empezando el Mundial? Bueno, lo que me dices es muy importante pero créeme que no, pues por lo menos desde mi punto de vista no hemos hecho ningún énfasis en el primer partido para nosotros, claro, sabiendo que el primer partido es bastante importante, le estamos dando la igual de importancia a los tres partidos porque si no, pues inconscientemente, por eso lo explico de mi parte, se le hace más énfasis al primero y entonces, ¿qué pasa con los otros dos? Puede ser un mensaje de hágalo muy bien el primero y los otros dos relájese porque se consigue el objetivo. No, aquí es por igual para los tres partidos. Felipe, usted decía en Costa Rica que una de las claves o una de sus recomendaciones es ignorar el ruido externo, no dejar que eso entre. ¿Se ha cumplido hasta ahora? ¿Los lugares sienten que se han aislado de todo esto? Me encanta tu pregunta porque ustedes lo pueden leer, busquen bibliografía científica de deportes de élite y una de las claves de muchos deportistas de élite, tanto en lo individual como en lo colectivo, demostraron que para poder llegar a lograr grandes cosas lo que tuvieron que hacer fue eso, blindarse y ignorar el ruido porque lo contrario nunca lo hubiesen hecho y la muestra es tan poderosa en la selección que ahora ellos lo dicen, dicen que quieren ser campeones del mundo, aclaro, que lo digan no significa que se va a dar porque esto es fútbol y pueden pasar muchas cosas pero ese es el objetivo y para eso estamos trabajando y los tiene, se los digo con todo respeto, sin ningún cuidado lo que diga la prensa, las personas, el uno, el otro porque precisamente ya ellos tienen un trabajo que hicimos durante la eliminatoria cuando estábamos prácticamente eliminados que nos querían mejor dicho dar por muertos y gracias a que los muchachos fueron capaces de eliminar el ruido pues mire, hoy estamos en la fiesta más grande del club. Felipe, el técnico ya hace alguna solicitud especial en la comunicación con don Luis, ¿qué le pide a usted en el tema emocional y todo eso? Bueno, yo tengo que decirlo que Luis Fernando conmigo es un técnico y una persona totalmente respetuosa, totalmente respetuosa, él respeta muchísimo mi labor porque bueno, tengo la fortuna de que soy digamos el más viejo en el cuerpo técnico cuando me refiero al más viejo es el que más tiempo lleva con él andando entonces conoce mi trabajo mejor que nadie en ese sentido claro, él me sugiere cosas, me muestra cosas pero me da total, total libre albedrigo para que yo tome la decisión que crea que es más correcto. Felipe, el tema de tener tantos jugadores que también me llama la atención que han dicho que van a cumplir un sueño de enfrentar figuras que en algún momento las vieron, las admiraron, las consideraron ídolos, las han seguido y hoy las van a enfrentar en la cancha, ¿eso cuánto genera sensaciones positivas en un futbolista cuando va al terreno de juego? Bueno, puede ser muy positivo pero puede ser muy negativo, ya ese tema se ha trabajado también, digamos que de alguna manera por decirlo así para explicarlo de una manera sencilla les hemos permitido la admiración y el modelamiento hasta que el juez pite, a partir de que el juez pite esa persona que está al frente ya no es su modelo, ya no es su ídolo sino que es un rival al que usted en el buen sentido de la palabra tiene que vencer, ya después de que el juez pite la final del partido si quiere se toma la foto si quiere cambia la camisa pero antes es uno más común y corriente. Siento el grupo muy unido con mucha confianza esperando el momento de que empiece el partido yo creo que hemos trabajado bien hemos luchado por estar aquí nos lo merecemos y ya ahora que estamos aquí no queremos venir solo a participar queremos seguir haciendo historia ya vemos algunos que estuvimos en Brasil 2014 y sentimos lo bonito que es hacer historia hacer algo diferente por el país entonces ahora por qué no podemos venir a hacer todavía un poco más aquí en Qatar 2022 yo creo que luchamos para estar aquí nos costó mucho y yo creo que a la hora de clasificar supo todavía más entonces estamos aquí para hacer cosas diferentes y lo hemos buscado lo hemos trabajado y ahora lo que tenemos que hacer es en la cancha ganar buscar el primer partido que yo creo que es el más importante. Jalzin sentís un ambiente similar a lo de Brasil sé que le tocó vivirlo ¿cómo nota el grupo a lo interno de cara a poder alcanzar objetivos? Sí, sí se siente muy parecido yo creo que la unión la armonía todavía sin miedo a equivocarme es mejor y yo creo que la pequeña gran diferencia que tenemos de Brasil ahora es que ya sabemos de que podemos y ahora creemos que podemos yo creo que hasta el país lo siente entonces eso es lo más importante creer que se puede creer que se puede buscar creer que se puede seguir haciendo historia y la confianza en el equipo está hemos trabajado mucho mucho por esto yo creo que cada jugador se ha preparado bien aquí el que está aquí es por algo y ahora toca esperar el miércoles nos quedan dos partidos no podemos bajar la intensidad no podemos bajar el trabajo todavía tenemos que cuidar los detalles que es muy importante para cualquier partido pero para un mundial todavía más porque es un ritmo diferente entonces vamos a seguir así estamos con mucha confianza estamos unidos y vamos en busca de ese objetivo cuando se enfrenta un rival como el de España como el que tienen el miércoles ¿cuánto se ocupa de esa dosis extra de lo que normalmente por ejemplo usted en su puesto siempre da que no solo la parte técnica que no solo un buen pase sino la recuperación la entrega el compromiso con los demás compañeros ¿cuánto se ocupa de eso también de todos este miércoles? no mucho yo creo que nos tenemos que contagiar de esa energía de esas ganas de ir adelante cuando recuperamos un balón no perderlo rápido tenerlo con mucha personalidad ser claros claros como podemos atacar a España yo creo que es algo que hemos estudiado mucho y nadie se puede guardar nada yo creo que el que en algún momento se sienta cansado se sienta que no pueda tiene que ser sincero y decirlo porque es un partido que va a ser intenso desde el primer minuto Jessen el profesor el otro día comentaba de cómo sacar a España de su zona de cupón si yo te pidiera una interpretación digamos futbolística de esa frase ¿cuál podría ser para vos? pienso que siendo intentos en las transiciones defensa-ataque yo creo que a ellos les gusta tener la pelota y se sienten como de pie a pie ellos tienen mucha paciencia entonces primero nos tenemos que desesperar y cuando llegue el momento de recuperar la bola yo creo que tenemos que ser muy intensos tenemos jugadores para eso jugadores también para hacer buen bloque para estar juntos para ir fuerte la marca entonces cuando hagamos esa transición tenemos que hacerla sin presencia Jessen decía ellos sin salas que una de las claves que les pide el entrenador es que primero haya orden y después vendrán las otras cosas ¿cómo manejar eso en un partido precisamente contra los españoles? tomando en cuenta que quizá ellos intenten desordenar desde el comienzo el equipo si claro se mueven mucho tienen una buena movilidad son muy intensos cuando rotan en el medio campo más en la zona en la que estoy los hemos visto mucho los hemos estudiado entonces hay que tener paciencia no nos podemos dejar fijar no podemos que por qué se nos mueven por todo lado nosotros empezar a mover yo creo que tenemos que mantener la figura ser claros con lo que queremos y no desesperarnos en ningún momento que en algún momento cuando recuperemos la ola nos van a quedar los espacios y es donde podemos hacer daño ¿qué opina? todavía pronto habrá quizá pero sobre segundo partido contra Japón ¿cuál es la impresión sobre esta dirección japonesa? ¿conoce algún jugador japonés? no, sabemos que son muy intensos tienen mucha velocidad ya tuvimos un amistoso en el último mes y creo que fue buen parámetro pero con mucho respeto ahorita estamos pensando en España es el partido que tenemos en mente y ya apenas termina España yo creo que vamos a tener que concentrarnos en lo que viene ¿cuál es decir que algunas elecciones han planteado hacer una protesta por medio desde Atrizia y Capicán ¿ustedes están contando nosotros también? no, no todo eso es importante es importante a nivel mundial yo creo que nosotros ahorita nos tenemos que concentrar en el partido que es en dos días hay otras personas que pueden hablar más del tema y yo con mucho respeto le digo que estoy concentrado en el partido así como mis compañeros y todo el cuerpo técnico y todo el mundo y todo el mundo Gracias.